Hey mi gente, bienvenidos otra vez, estamos aquí en Sazón TV, volvimos otra vez, estamos aquí en Roswell, Georgia, en Fresco's Cantina, y estamos hoy con Paola, Paola es la que corre, la que está corriendo todo aquí hoy en día, ¿cómo está Paola? Bien, ¿y tú DJ, cómo te ha ido? Todo bien, gracias a Dios, desde la última vez me quedé viendo con los egg rolls de aguacate y de abocado, y me dijeron papito que tenemos un pollo al vaquero que tienes que volver, y aquí estamos otra vez en Fresco's, buenísimo, buenísimo, ¿vamos y nos miramos? Vamos a meterle, dale, let's go, vamos. Llegamos, llegamos a Sazón, llegamos a la mejor parte, nosotros estamos en la cocina, porque para ahora es que viene el Sazón de verdad, estamos con Esther, ¡efa! Esther hoy nos va a preparar el pollo al vaquero. Este es uno de los sonidos más ricos que se escucha en la televisión cuando viene con la comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow! El pollo al vaquero. ¡Qué cosa más! ¡Wow! Esto es fresco. El héroe tradicional mexicano, junto con el check next, la yuca frita y las cosas, pero el pollo este está, oye este está exquisito, mira, ¡ah, María! Yo voy a meterle mano, ahorita hablamos después, que me dicen que aquí llevan ganando en la ciudad por los últimos tres años las competencias de margaritas, vamos para las margaritas después de... Esto es el proceso, el pollo tiene un sazón excelente, no está sobresazonado, está sazonado a la perfección. Las yuquitas le hicieron excelente, no sé qué pasa, que cuando las ponen acá adentro, se mojan con la sazita, el pollo y todo. ¡Wow! Buena idea, ahora entiendo por qué le dicen pollo al vaquero. Es como, como si fuese más o menos unas fajitas que te tienen el hot iron skill, fuera de Lía. Esto está en otra cosa, tremendo sazón en Frescox. ¡Wow! Está bien bueno, ya mismo ya van, las margaritas vienen por ahí. Bueno, después del vaquero, estamos en la barra con Sandra. Sandra hoy nos va a hacer dos tipos de margaritas aquí en Frescox por los últimos dos, tres años. Llevan ganando premios aquí en la ciudad porque tienen las mejores margaritas. Y yo que acabo de comer, ese va a ser mi postre hoy y vamos a traerle algo nuevo aquí en sazón hoy. Vamos a empezar a probar los cocteles. Sandra. Bueno, ¿con qué empezamos hoy, Sandra? Blackberry Volcano. Blackberries. ¿Y eso qué tenemos ahí? Fresh Lime Juice. Lime Juice. Triple Se... Wow, ok, es muy citrusy. Ok, ok. ¿Cuál es que tenemos una que? ¿Cuál es esta? Esta es una... De Tamarindo. De Tamarindo y la otra de Black. ¡Wow! Y me dicen que por ahí hay una meñadora, ¿verdad? Ajá. Que Shakiri Beyoncé está por ahí, ¿eh? Shakiri Beyoncé está la cansa. Y aquí tenemos a Shakira y Aviancé, las meñadoras. Y agua. Y agua. Esta es la de Tamarindo. ¡Wow! ¡Vamos! 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 Y falta algo, algo, algo especial ahora, falta algo especial ahora. Importantísimo. ¡Vamos! 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 ¡Wow! Tremenda presentación. Me sacaron hasta el trofeo y todo. Best sip en Roswell 2020. Mejor traigo el Roswell 2020 de las bebidas alcohólicas. Mira, ganamos fue con esta, la Blackberry Volcano Margarita. Es más, a esa le voy a dar primero. Me voy a ensuciar la cara primero. Ven para acá. La margarita es súper. Me encanta. La margarita normal, pero a veces es tan agria y tan sítio, así que como después de tres margaritas, dos, cuatro, vas a sentir que tienes un dolor de esofa o una quemadura suya. Esto es realidad, para serte sincero, me siento que me puedo tomar diez y no me va a dar ese calentón porque el balance que da. Ahora, el Blackberry, con el mango, está fuera de liga. Ahora entiendo por qué se han ganado, ni que tres años corridos está fuera de liga. Y me dicen que hay otra escondida moral, que me la tienen guardada para la próxima vez que quieren que venga, que dicen que es de Drago. Y yo, no, 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 pero me la tienen escondida porque me la quieren echar para después. ¡Guau! ¿Esta ya va para otro lado? Va a otro lado, no tiene ni sabor a margarita. No, no tiene, tiene un sabor de verdad a otro trago exótico. Y tiene, ¡guau! ¿Cómo es que surge Fresco? ¿Por qué escogen el nombre de Fresco? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué? Bueno, Fresco viene porque los dueños, hace nueve años tienen una distribuidora de alimentos, de produce, y ellos están en el mercado de los restaurantes gatinos. Entonces, esto nos facilita mucho tener producto de primera clase fresquito. Si me entienden, tú vas a comerte un guacamole espectacular. Y eso ayuda a la frescura del producto, ayuda a que la preparación sea espectacular. Tú estás fuera de él, ya. Sabemos que a todos nos ha pasado, y nos pasó desafortunadamente el 20, 21, pasamos por lo del COVID, y las limitaciones que nos pusieron, pues, debido a cómo el COVID, pues, afectaba a la gente. ¿Cómo Fresco se peleó contra el COVID? ¿Cómo Fresco se adaptó? Los delivery, ustedes empezaron a mover, ¿verdad? Sí, mira, eso fue un cambio a 180. Veníamos con una mentalidad de esperar al cliente, de que entrara a la puerta, y al ver la necesidad que necesitamos exponer nuestra marca, arrancamos con un cambio de tecnología completamente. Implementamos un POS que nos permitió conectarle con todas las plataformas como The Delivery, que ya todo el mundo conoce. Y ahí es donde nosotros impulsamos este restaurante a los To Go y a los Delivery Orders. Entonces, tanto así que el año pasado, para el 2020, en plena pandemia, para el 5 de mayo, mira, teníamos una fila hasta la puerta de gente viniendo a recoger su pedido. O sea, claramente el 5 de mayo es la fiesta, es el ambiente, pero la gente siguió apoyándonos. Y ha sido muy importante para nosotros eso, porque los clientes han estado con nosotros todo este tiempo. No solamente eso, empezamos un negocio nuevo. Nacimos en el 2018, nos llevó mucho tiempo. Y esto ha sido aprendizaje tras aprendizaje, pero gracias a que somos una gran familia, es un gran equipo, lo hemos logrado. Mi felicidad es a la familia de Fresco, porque nosotros los restaurantes, como le decimos los Moms and Pops, independientes, ¿me entiendes? Que después de pasar el cartazo que pasamos con el COVID, que tienes la fuerza que has recibido y el apoyo que tiene Fresco está fuera de la liga en Russell. ¿Qué consejos le tenemos a todos los Moms and Pops, toda la gente que viene por ahí, chefs de restaurante, managers, negociantes, gente que quiere abrir el restaurante? Bueno, desde la otra cara del negocio, de las personas que están manejando esto, detrás de bambalinas, como lo decimos así, esto es un tema de satisfacción personal, esto es un tema de no desfallecer, esto es un aprendizaje constante. Aquí todos los días cambia todo, desde que hay escasez de producto, desde una pandemia, desde el weather, desde absolutamente todo está cambiando y tenemos que reinventarnos constantemente. Es un negocio muy bonito, pero hay que hacer sacrificios y hay que tener mucha dedicación y es, mejor dicho, punto clave, tener un equipo excelente. Y tengo que darle las gracias a Esther, a Sandra, a Paola. Muchas gracias. Gracias. Esto ha estado fenomenal. Otra vez lo vuelvo a invitar, Fresco, aquí en Roswell y asegúrate de pedir las margaritas, las berries y las de tamarindo. Mientras yo pi los quiero, ahí se les quiere, ya tú sabes, esa son...